Fueron tres horas de pánico social. Después de la incursión de vehículos militares a la Plaza Murillo, los principales artífices están ante la justicia. El gobierno denuncia intento de golpe de Estado. Saludamos a todo el país un día después de estos hechos que han concernado a Bolivia y al mundo. Hablamos de esta toma violenta por parte de un grupo de militares. Tres horas de tensión, Luciana, que van a quedar plasmados en la historia de Bolivia. Y definitivamente a partir de esto, diferentes repercusiones a nivel nacional. Y nosotros estamos con toda la información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y no solamente repercusiones a nivel nacional, sino también internacional. De esta noticia que la jornada pasada ha hecho eco en todo el mundo, posterior a la aprehensión del general, bueno, ex-general Zúñiga en todo caso. Así comenzamos. Arrancamos de esta manera. ¿Qué pasa en este momento en Plaza Murillo, en kilómetro cero? Lugar que fue ayer el escenario de todo lo sucedido en el país. De inmediato con Federico. Los detalles. Adelante. Luciana, así es como tú puedes ver. El resguardo policial en lo que son puertas del Palacio Quiamado, donde ayer, tras la toma militar, bueno, se apostaron en primera instancia personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y vemos a la unidad de operaciones policiales en la UTOB, que está resguardando justamente todo el perímetro de kilómetro cero. De las personas que quieran ingresar, bueno, lo pueden hacer por los ocho accesos a pie. Total resguardo policial, como tú puedes ver, a esta hora de la tarde, en todo este sector del kilómetro cero. Te reitero, los ocho accesos de la Plaza Murillo están con resguardo policial, como tú puedes observar, hay movimiento también policial por todo este sector. Acá en mis espaldas, la Asamblea también legislativa, donde también se ve la presencia de policial ingresar y salir de este perímetro. Te reitero, y a toda la población que nos está viendo y vive en la ciudad de La Paz, los ocho accesos al momento están con resguardo policial. Bien, Federico, gracias. Vamos a volver contigo en cualquier momento. Una situación entonces que se torna muchísimo más calma y tranquila que ayer, sin embargo, con el resguardo respectivo. Plaza Murillo está así. Estamos desplazados en diferentes puntos, atentos a lo que vaya a ocurrir principalmente con los responsables de esta toma violenta, Palacio Quemado. Estamos hablando del general Zúñiga y también del vicealmirante Arnés. Estamos en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, justamente donde han pasado la noche estas dos autoridades militares. Rudy Espinosa, adelante. Exactamente un centenar de personas está aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, esperando las determinaciones para el general Zúñiga. Ellos se denominan autoconvocados y están acá desde las tempranas horas de la mañana, esperando y reclamando este intento de golpe, como ellos lo denominan. También se encuentran todavía con pancartas, como la podemos leer, que dice, la democracia se respeta. Son varias personas que se encuentran esperando y continúan con la vigilia aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muy bien, estamos observando a este grupo de personas que prácticamente ha hecho una vigilia, con relevo, sí, algunos, pero lo cierto es que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen continúa resguardada por efectivos policiales. Veremos qué es lo que sucede. Importante ahora revisar también cuál es la situación en la Ciudad del Alto. Recordemos que una de las urbes más enardecidas ante esta situación era la urbe Alteña. Nos vamos ahora en directo con Donato Hannover para que nos pueda pintar el panorama hoy en el Alto. Gracias compañeros, este es el panorama que se tiene en la Ciudad del Alto. Estamos en La Ceja, justo por el sector del Ceibo, uno de los ingresos a la Feria del 16 de Julio. Acá la actividad se desarrolla con total normalidad. El comercio no para, la Feria ha decidido continuar, así como todas las actividades del Alto. En la mañana la Fejuve Alteña, así como la Asamblea de la Alteñidad, han decidido levantar todos los puntos de bloqueo, suspender los paros, esto con el fin de dar fuerza al motor productivo, al circulante económico, y de esta manera es como se tiene por lo menos el movimiento, no solo en la Feria del 6 de Julio. Quiero mostrarles desde este punto, desde esta pasarela, lo que viene a ser el ingreso al Alto, a lo que da el desvío de Río Seco. Los vehículos están ingresando con total normalidad, en menor cantidad, efectivamente, una reacción reflejo de lo ocurrido en la víspera. Y al otro lado, el carril de vehículos de salida de los motorizados que van del Alto hacia La Paz, descienden a la sede de gobierno, del mismo modo, es con total fluidez. Es en cuanto podemos reportar que las actividades acá en el Alto se desarrollan prácticamente ya en un 100%. Gracias, Donato, por toda la información brindada. Y es que así estamos desplazados en distintos puntos del país para usted brindarle toda la información que necesita. Estos bloqueos que habían sido anunciados por parte de la FEJUV finalmente se levantaron por parte de ellos. Ahora bien, recordemos qué era lo que sucedía ayer en la toma militar en la Plaza Murillo. Este es un acto que atenta a todos los pilares básicos de un Estado de Derecho. Todas las unidades militares del ejército principalmente, la Armada Boliviana y la Fuerza Aérea están movilizadas. quedan posicionados como comandantes del mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plinacional de Bolivia. Ese individuo que, valiéndose lo diforme y de las armas, ha puesto en un Estado de su sobra a Bolivia. No queremos violencia, no queremos más bolivianos ni bolivianas muertas. Lo que queremos es vivir en la época de vivir en paz. Pero vamos un poquito más allá y revisemos una cronología de lo que ayer ha pasado en Plaza Murillo. no queremos olvidarle. No queremos aims. ¿Quién es un capitán? No podemos retroceder. ¿Quién es un capitán? ¿Quién es un capitán? Miren qué situación estamos, en qué crisis nos han dejado. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia. Asimismo, un pedido que es recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. Firmes, aquí en casa, grande, para enfrentar todo intento con pista, todo intento que atende a nuestra democracia. Juran por los próceres de la liberación, por los héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano. ¡Sí, juro! Quedan posicionados como comandantes del mando militar de las Fuerzas Armadas del Estado Plinacional de Bolivia. Muchas felicidades. El pueblo movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder a este intento a la golpista. ¡Vamos, quédanos, quédanos, quédanos! Porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanos, hermanos. ¡Vamos, quédanos! Bueno, y tras conocerse todo esto que sucedía en la sede de gobierno, en la ciudad de Santa Cruz también hubieron acciones. Hubo zozobra y psicosis por parte de la población que se dirigió hacia los surtidores para abastecerse de combustible. Justamente, Mario, vamos a conocer cuál es el panorama un día después de la toma militar en la Plaza Murillo. Diego Ardaya se encuentra en una estación de servicio. Buenas tardes, Diego. Adelante. Buenas tardes, Ariane. Tras la toma militar de la Plaza Murillo ocurrido en la ciudad de La Plaza, la jornada de ayer, la gente venía hasta los puntos de carga de combustible buscando desesperado y se fue formando un caos en torno a esta situación. Un día después, la situación en el, por ejemplo, segundo anillo avenida Paraguay, en el surtidor donde comercializan diésel, gas y gasolina, en este momento se está completamente normal, permitiendo a la población cruceña realizar sus actividades cotidianas sin inconvenientes. Vamos a tratar de conversar con la gente, que es la que nos puede guiar un poco más sobre la situación para que nos pueda decir si le ha costado conseguir carburantes. Señora, buenas tardes. Coméntenos la situación. ¿Ha ido a otro surtidor todo normal o hay problemas con la carga de combustible? No hay gasolina en los otros surtidores. ¿No hay? No, por eso aproveché cuando estaba pasando por aquí para... ¿En otros surtidores no vio gasolina? En el Guapay, que fui a buscar. Sin embargo, aquí no se registró fila y está cargando normal. No, por eso aproveché y me vine corriendo. Muchísimas gracias. Mire, usted, una señora nos dice que no ha encontrado en un lugar. Aquí el señor acaba de cargar diésel sin ningún problema y aquí en el otro lugar se está cargando el gas también con bastante cotidianidad. Este es el panorama en el segundo anillo avenida Paraguay. Bien, Diego, son los ciudadanos entonces que señalan que no han podido encontrar combustible en algunos lugares, pero, sin embargo, las filas han logrado disminuir en comparación de la jornada pasada. Gracias, Diego, por la información. De esta manera comenzamos. Quédese con nosotros al Día Está de Impacto. Vamos a hablar de otro tema momentáneamente. Tenemos que referirnos a lo que sucede en Potosí. Hay un conflicto por el incremento en el precio del pasaje del transporte público. ¿Qué dicen los choferes? ¿Qué dicen las juntas vecinales? Cristian Tejerina está para darnos todos los detalles. Adelante, Cristian. Adelante, Cristian. Mire, existe ya amados de enfrentamientos entre el presidente de las juntas vecinales y transportistas que prácticamente se están agarrando a golpes. Mire, esta es la realidad de la ciudad de Potosí. Juntas vecinales versus transportistas que se están agarrando prácticamente a golpes. El panorama que se dieron a esta hora del mediodía entre prácticamente... Basta, 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 Tenemos la molestia de ambas partes, de ambas partes. Basta, basta. Hay que aclarar que los transportistas quieren subir el precio del pasaje y las juntas vecinales rechazan aquella medida y es por eso que se ha generado este conflicto y este momento de violencia. Sigamos escuchando y viendo lo que sucede vivo en Potosí. Ustedes se enfrentaron entre juntas vecinales y también entre transportistas que, les reitero, decidieron bloquear justamente la jornada del día de hoy, en este tercer día de movilización que se tiene en la ciudad de Potosí, donde no se tiene el transporte público. Esperemos que las cosas se apacigüen. Nosotros vamos a estar seguramente mostrándoles todo lo que sucede más adelante en las próximas ediciones de Noticieros al Día. Y estamos en un próximo contacto contigo, Cristian, para ver qué sucede con este conflicto por el pedido del incremento en el pasaje en el transporte público. Seguimos actualizando la información. Vámonos una vez más con Rudy hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Adelante. Bien, a ver, estamos viendo estas imágenes. Esta vigilia está desde ayer en el sector y Rudy enseguida nos va a relatar lo que sucede en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde el general Zúñiga pasó la noche junto al almirante. Adelante, por favor, Rudy. Ya lo tenemos. Varias personas continúan acá protestando, donde dicen que el Estado democráticamente es elegido y se debe respetar. Se nota la molestia y la tensión en el ambiente, porque las personas continúan desde tempranas horas de la mañana. Anoche igual se quedaron en la calle Sucre. Podemos ver también cómo están las llantas que se quemaron cuando estaba haciendo el frío, el frío temporal que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Rudy. Entendemos que las autoridades de gobierno en cualquier momento van a brindar también una vez más una conferencia de prensa. Estaremos atentos. Vamos a recordar lo que ha sucedido ayer en horas de la tarde. Mientras se mantenía la tensión en Plaza Murillo, el presidente decidió cambiar el alto mando militar. Elegir tu cumplimiento y respecto a la constitución política del Estado y de las leyes del Estado Internacional de Bolivia. ¡Siguro! Con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento, vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Pido, ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Sin duda, hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Hoy estamos viviendo un intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático. Y sobre este tema, hoy en una sesión entablada por la OEA, el embajador boliviano Héctor Arce agradeció el apoyo internacional. Y en nombre de todo el gobierno y del pueblo boliviano, manifestar nuestro más profundo agradecimiento a todas y cada uno de los gobiernos hermanos de la comunidad americana que se ha manifestado de manera inmediata ante los graves hechos ocurridos en la ciudad de La Paz el día de ayer, miércoles 26 de junio. En una acción decidida e inmediata, la comunidad internacional se pronunció categóricamente contra un intento de golpe de Estado en Bolivia y en defensa de la democracia, la institucionalidad republicana, el Estado de Derecho y sobre todo la permanencia de la vida y de los derechos humanos de nuestro pueblo. Estas acciones son profundamente valoradas por la nación boliviana, una nación que a lo largo de su historia de casi 200 años ha sufrido decenas de golpes de Estado, la gran mayoría de ellos lamentablemente con la pérdida de vidas humanas. Aún está fresca en nuestra memoria el quiebre constitucional de hace cinco años, el 2019, donde se perdieron 38 vidas humanas y se suprimieron gravemente la libertad, el derecho y la justicia. Permítame ahora, señor presidente, hacer una breve descripción de lo ocurrido. El lunes 24 de junio en un programa de televisión, el general Juan José Zúñiga, comandante general del ejército, la principal rama de las Fuerzas Armadas de Bolivia... Pero tenemos más repercusiones, como un espectáculo bochornoso. Así calificó el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, lo ocurrido ayer en la sede de gobierno. Además, arremetió contra la gestión del presidente Luis Arce y señaló que Zúñiga fue filmmente utilizado. Lo de ayer no ha sido un golpe de Estado ni un intento de golpe, eso está claro. Es decir, estamos demasiado grandes y todo el pueblo boliviano tenemos materia gris. Como para aceptar la hipótesis del golpe. En nuestra experiencia, y probablemente la suya como periodistas, cuando una persona es aprendida sorpresivamente, dice espontáneamente lo que quiera decir. En ese momento. Después ya no dice. Porque aparece el abogado y le dice, esto vas a declarar o no vas a decir, te vas a callar, etc. ¿No es cierto? Pero cuando lo aprenden y se sorprende Zúñiga, él dice, el día domingo el presidente me pidió que diga esto, que haga esto, que movilice estos blindados. Eso es lo que ha sucedido. El presidente le han mentido a Bolivia y le han mentido al mundo entero. ¿Considera que ha sido un show político? Un show político. Definitivamente. Un show político. ¿Para qué? Ellos han construido una mentira, una primera mentira. Evo Morales está inhabilitado. Falso. Mentira. Está totalmente habilitado. ¿No? Para ser candidato. ¿Pero por qué han inventado eso? Porque cualquier movilización, dicen, ah no, es para habilitar a Evo Morales. Pero en realidad las movilizaciones son por divisa y combustible. Entre tanto, una comisión de sectores afines a Luis Arce viajaron hacia la ciudad de La Paz. Entre estas organizaciones se encontraba la regional urbana del movimiento al socialismo, la federación de Bartolinas, que viajaron para brindar su respaldo al presidente Luis Arce. Entraron militares armados netamente a la plaza Murillo, agarrar y arremeter contra nuestro presidente Luis Arce Catacora en la casa de gobierno. Bueno, pero saludamos la templeza netamente al presidente Luis Arce Catacora para saber agarrar y enfrentar y decirle a Zúñiga que retire netamente ordenándole retirar sus tropas de la plaza Murillo. Bueno, y hemos visto también el apoyo de la población que ha estado afuera y hubieron por lo menos a lo que tenemos entendido alrededor de 12 heridos exclusivamente que intentaron agarrar y proteger a nuestro presidente movilizando gente y manifestándose en las calles. A esta situación hemos visto que después hubo un cambio de alto mando militar porque así correspondía, porque obviamente hubo una solución un amotinamiento y alguien que no hacía caso se tenía que haber cambiado. A esta situación varios países han manifestado diciendo exclusivamente que se solidarizan con Bolivia con este intento de golpe de estado militar. Pero algunos obviamente han empezado a hablar huevadas, ¿no? Han empezado a decir que no hubo tal. Pero quienes se alegraban cuando el general Zúñiga manifestaba que iban a salir los presos que estaban, iban a salir los ex tenientes, capitanes y inclusive en esta Camacho y Anine Áñez. Entonces, la oposición era la alegrada ahí netamente de agarrar y caiga un golpe de estado militar en Bolivia. Pero no contaban con la astucia del pueblo boliviano que se iba a movilizar y que no iba a ser lo mismo en 2019. Hablemos también de lo que sucedía en las fuerzas armadas, en las distintas milicias. Ayer se señalaba de que se encontraban acuartelados. ¿Cuál es la situación hoy, Joaquín Luna? Hoy, Mario, las actividades cantrenses son normales. Hicimos un recorrido incluso por cuarteles del ejército. Ahora estamos afuera del Colegio Militar de Aviación, que depende de la Fuerza Aérea. Y las actividades volvieron a su rutina, a su cotidianeidad. Y en estos momentos podemos observar que el portón del Colegio Militar de Aviación está cerrado hace instantes. Entraban y salían los estudiantes. Y ahora podemos decir que aquella disposición de acuartelamiento ha quedado suspendida. Lo mismo pasó en el comando departamental de la policía. Estaban acuartelados los uniformados del Verde Olivo. Pero hoy ya no hay esa orden. Se ha suspendido la orden de acuartelamiento. La actividad volvió a su normalidad. Bien, Joaquín, completa la información. Entonces, se transcurre con total normalidad durante esta jornada. Pero hay más de lo que ocurrió en la Plaza Murillo. Así como ve, el Palacio quemado fue violentado por un grupo de militares a la cabeza del general Zúñiga, que ahora debe comparecer ante la justicia. ¿Habrán otras aprehensiones? Ve a continuación. Ayúdenme, ayúdenme a cumplir la orden. Ustedes se van a meter en problemas. ¡Respete la democracia! ¡Respete la democracia! ¡Respete la democracia! ¡No se han servido en la primera vez! ¡Respete la democracia! ¡Fuera! Vamos a respetar la democracia con nuestras vidas. Aquí estamos para defender. No vamos a permitir nuevamente estos intentos de golpe en nuestro país. Esta conducta es una conducta intolerable y absolutamente egoísta. Lejana de cualquier mandato militar. Pero aún, lejana a cualquier legalidad. Por eso, exhorto a que nuestra policía de inmediato inicie las acciones para que podamos detener a ese individuo que, valiéndose lo diforbe y de las armas, ha puesto en un estado de zozobra a Bolivia. La conducta que este sujeto ha tenido es una conducta vinculada a la sedición. Ahora mismo, siendo las 17.30, hemos recuperado la plaza Murillo. No queremos violencia. No queremos más bolivianos ni bolivianas muertas. Lo que queremos es vivir en democracia y vivir en paz. El boliviano quiere vivir tranquilo, quiere vivir en convivencia pacífica. Por eso pedimos a las fuerzas hermanas que se retiren de la plaza Murillo. Y al momento de ser aprendido, el general Zúñiga no se ha quedado callado porque ha implicado al presidente Arce en un plan para levantar su popularidad. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación... El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad de mí. No, no, usted ven conmigo. Usted ven conmigo. Viene general, por favor. Entonces me dice... Sacando los brindados, me dice... Sacá. Entonces, el lunes, el domingo, en la noche, ya los brindados empiezan a bajar. Seis cascabeles, seis... Más catorce zetas del regimiento de... Al aire, y al mismo tiempo... Y los afines a Evo Morales hasta le han puesto un nombre a lo que ha ocurrido el día de ayer en Plaza Murillo. Escuche. Que las declaraciones de Juan José Zúñiga serán altamente importantes para esclarecer y para determinar lo que el día de hoy ha pasado. Esto nos recuerda el famoso mamertazo. Y ahora podríamos denominar esta azonada, esta autoazonada, autogolpe, como el famoso tilinazo. Ciertamente, esto es importante establecer. Pero además, por otro lado, queda claro que los móviles de este hecho, de esta azonada, intento de azonada militar, ciertamente tienen que ver con la búsqueda de fortalecimiento político frente a la declinable o de la caída estrepitosa de la popularidad de Arce Catacora. ¿Cuál fue el origen? ¿Qué es lo que pasó? Esto dice ahí la ministra de la Presidencia. Todo, como lo señalaba el ministro Edmundo Novillo, se origina en la salida de Zúñiga en una entrevista. Y a partir de esto, como él informaba, la llamada del presidente para justamente ordenar que no salga a los medios, porque evidentemente no está dentro del marco constitucional, para comunicarle a él la decisión que habíamos asumido de realizar el cambio. Lo que hizo en esa reunión fue señalar que reconocía que se había equivocado. La ministra de la Presidencia dio lectura también a la declaración de Zúñiga, del general Zúñiga, donde indica que este plan no se consumó porque las unidades de viacha tardaron en llegar. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento. Respuesta de Juan José Zúñiga. Porque las unidades de viacha tardaron en llegar. También el personal de la Armada y de la Fuerza Aérea no pudieron llegar, ya que se decidió que se realizaría el levantamiento el día miércoles 26 de junio a horas 11, ya que se encontraban todos los comandantes de las fuerzas militares. Cabe mencionar que la totalidad de personas que mencioné anteriormente en la presente entrevista policial se encontraban el día de hoy en mi oficina del Comando General del Ejército a horas 11. Firma, ahí está, Juan José Zúñiga Macías, carnet de identidad 3097820, y ahí está su huella digital. Aquí está toda la entrevista que se le ha realizado dentro de las investigaciones ya a Juan José Zúñiga, como también se cuenta con la entrevista policial a Arnés, y se dará a conocer, por supuesto, a través de las instancias correspondientes del Ministerio de Gobierno, y las investigaciones que se realicen por su parte del Ministerio de Defensa a nuestro pueblo boliviano, que mantendremos informado en relación al avance de estas investigaciones. A propósito, desde la Asamblea Legislativa están pidiendo conformar una comisión especial para investigar lo que ha pasado en esta toma militar de Plaza Murillo. Un show montado para rescatar... ...un intento de golpe de Estado. Lo de ayer es un autogolpe. ¿Qué fue lo que sucedió la jornada del pasado miércoles en el centro del poder político? Desde la Asamblea Legislativa piden conformar una comisión que involucra una investigación incluso al presidente Luis Arce. ¿Sabe por qué? Por las últimas declaraciones del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que aseguró que él ordenó la salida de las tanquetas. ¡Lucha es la democracia! ¡Lucha es la democracia! Un show montado para rescatar un gobierno moribundo. Estamos pidiendo una comisión mixta para investigar a fondo. Zúñiga tampoco iba a decir de a buenas a primeras, sí estaba dando un golpe cuando ya se vio perdido. Vamos a hacer cambios de gabinete, vamos a recuperar la democracia, vamos a liberar a los presos políticos. O sea, no era el discurso de aquí, me mandó el presidente a darles golpes. Ha sido planificado, ha sido tramado a través de lo que es incluso el mismo presidente Luis Arce. Y no lo digo yo. Ahí están las declaraciones del exgeneral Zúñiga, que ha indicado que días antes, un día domingo, se han reunido en el colegio La Salle. ¿Para qué? Para que puedan bajar las tanquetas. Fue un intento de golpe de Estado, lo hemos vivido, hemos estado en la Plaza Murillo, en nuestras narices se han parado las tanquetas. Quiero proponer que se conforme esta comisión especial. Eso refleja un indicio más de que se trata de un autogolpe. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad, tienen que ser procesados todos los partícipes en un hecho criminal. Que ese zainete que se ha dado el día de ayer es una burla para la inteligencia de los bolivianos. Sea golpe, no vamos a volver a entrar acá a golpe, a autogolpe, etc. Lo que pasa es que es una vergüenza lo que ha pasado para el país. Al igual que esta jornada caótica, la jornada de ayer, justamente, nuestros equipos de prensa están desplazados en el lugar de los hechos. Plaza Murillo. Federico Camacho, cuéntanos, al margen de lo que está sucediendo en este momento, estamos viendo presencia policial, ¿no es cierto? ¿Tú has visto algunos daños al margen de la puerta, también de Palacio Quemado? Ninguno, ninguno baña. Estamos sobre la calle Junín, donde es la unidad táctica de operaciones policiales. La UTOB, como tú puedes ver, ingresan y salen también policías que, bueno, cambian de turno una vez cumplan su servicio en el kilómetro cero. El acceso, como puedes ver, en esta arteria es totalmente peatonal. La gente puede ingresar con normalidad. Justamente, muchas de estas personas que toman justamente este acceso se vienen hasta lo que es la Caja Nacional de Salud, que la tenemos entre la INGAVI y la Junín. Por otra parte, decirte que la calle Indaburo está con completo tránsito vehicular. Los accesos por este sector están completamente normales. Estoy mostrando en este momento la calle INGAVI, donde la llanacocha también, hacia la parte arriba, que da hacia la calle Sucre, también está completamente expedita. Ese es el panorama a esta hora de la tarde. Los accesos son peatonales en todo el kilómetro cero. Si puedes acercarte, por favor, ahora a la puerta de Palacio Quemado para ver los daños también, porque nada más y nada menos que una tanqueta blindada destrozó esta puerta o parte de la misma, ¿no es cierto? Por lo que ha ocurrido el día de ayer, esta imagen, que seguramente va a quedar plasmada, grabada en la historia de Bolivia y que ha sido noticia incluso a nivel internacional. Bueno, estamos al otro extremo de Plaza Murillo, donde ha ocurrido justamente todo lo que hemos visto el día de ayer. Han sido momentos muy tensos. Federico, tú lo has vivido, has estado en el lugar. Sin duda, sin duda, Bania. También te puedo comentar un poco los negocios de las caseras. Bueno, que el día de ayer han sido justamente retirados. Una vez han visto la presencia policial, bueno, ahora están completamente, se podría decir, abastecidos, porque hay personas también que han mantenido una vigilia en todo este sector, lo cual les ha permitido, sin duda, mejorar un poco sus ingresos. Ahí están las caseras, como tú puedes ver. Hay gente también en este lugar. Hay algunos escolares también que están justamente por este sector. y yo me voy dirigiendo donde tú hacías mención, hacia la puerta del Palacio Quemado, para registrar y para ver un poco también los daños. Ya ha sido de alguna manera refaccionada la puerta principal. Ayer la veíamos bastante dañada, doblada, pero esto ha sido ya solucionado por las personas. Y bueno, como ya te lo había mostrado anteriormente, el resguardo del autope está justamente en este sector, en el Palacio Quemado. Sí, y tal parece que todo ha vuelto a la normalidad. Bueno, en lo que cabe, ¿no? Porque la presencia policial se mantiene en puertas de un emblema de todos los bolivianos, como es Palacio Quemado, donde incluso el día de ayer el presidente Luis Arce, el vicepresidente y otras autoridades salieron hasta el balcón. Tal y como sucedió en el gobierno de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Y lo hicieron con las banderas bolivianas. Ahí está. Federico Camacho se acerca a la puerta para relatarnos un poquito si es que esta ha sido repaccionada, reparada o no. Federico, cerramos con esto, por favor. Muchos vienen también a este punto, se sacan fotografías también en este lugar. Eso ha sido también un poco registrado durante la mañana. Lo llamativo, sí, de todas las personas que llegan a este punto. Hay personas también, turistas, que se acercan hasta este punto. Y bueno, como tú puedes observar, hay una cadena también que ha sido puesta en este sector. No hay acceso, por lo menos por esta puerta. Está como tú la puedes ver, está doblada la puerta. La voy a pedir a uno que nos muestre un poco más a detalle este lugar. Y bueno, se ve que está cerrada con una cadena. Y obviamente, como te decía, mencioné el resguardo de la unidad táctica de operaciones policiales. Es que el daño no ha sido menor, ¿no? Reitero, la tanqueta blindada le dio con todo a la puerta hasta abrirla. Bueno, ahora lo que cambia la imagen, porque antes veíamos, bueno, los militares, ¿no? Quienes, los colorados de Bolivia, quienes resguardan justamente, y está dentro de la constitución, el resguardar este tipo de infraestructuras, así como la seguridad del presidente de Estado. Es la guardia del presidente de Estado. Bien, en breve vamos a reflejarle más a detalle lo que está sucediendo en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde ha pasado la noche justamente el general Zúñiga, pero también las repercusiones, una autoridad de gobierno que va a brindar también una conferencia de prensa desde el lugar. Y le vamos a reflejar qué más hay después de este asalto armado en Plaza Murillo. Ojo, porque dejar su auto estacionado en cualquier lugar puede ser un gravísimo error. Una persona lo hizo y mire lo que está pasando ahora. Estamos en la calle final Colón, un vehículo Toyota Corolla, estaba estacionado justamente donde este motorizado se encontraba. Lastimosamente el propietario cuando llegó al lugar para retirar su motorizado, no lo encontró. Le dejé el día lunes a las 7 de la mañana. El señor vino desde allá en Diagonal, así directamente hacia el auto. Entró y se lo llevó eso, tipo 10 y 15. Es un hombre de proporción, es un hombre grande, gordo, es un... Bueno, lo que vi en el video estaba con una chamarra beige. Varias personas acostumbran a dejar sus motorizados en estos lugares, lugares alejados, de donde tránsito o la guardia municipal pueda llegar. Lamentablemente no es nada seguro. Pese a esta circunstancia de estar algo alejados del centro de la ciudad, esta persona perdió su motorizado. Vengo varias personas, bueno, tú acostumbras aquí a dejar tu motorizado estacionado, bueno, porque es de difícil acceso de alguna manera. Sí, la mayormente es por el tema de la restricción, como varios dejan de la cancillería, dejan acá, ahí hay conocidos, ya vecinos incluso dejan. No es la primera vez que se roban autos. Ya van tres vehículos que se roban. Fíjese, nosotros tenemos aquí cerca la FELC-C, ¿no es cierto? De las puertas de la FELC-C se han robado un automóvil. Pero, ¿cuál es la causa? De que lamentablemente, como usted puede ver, están todos aquí estacionados autos de empleados públicos. ¿Es tu fuente de trabajo? Sí, más que todo es fuente de trabajo de mí, de mi hermano, con todo el esfuerzo yo entrego solo las rentas, nada más. Pero tenemos más detalles y gracias a los reporteros al día que nos han enviado estas imágenes, porque los hechos de inseguridad persisten, lamentablemente, ¿no? A plena luz del día y en pleno centro también. Mire, por favor, las características de este motorizado. Ahí está, es un vehículo blanco, Toyota Corolla, 1983. El número de placa es 912-BBU. Fue robado el pasado lunes a las 10 de la mañana. Claro, cuando su propietario lo dejó en inmediaciones de la calle Final Colón. Usted dirá, pero es en pleno centro, nadie vio nada, nadie se alertó de esto, ya van tres autos que se llevan de este mismo lugar. Por favor, la recomendación es siempre que usted no deje su motorizado estacionado en vía pública. Es muy peligroso porque los auteros están al acecho. Noticias del Mundo, ¿qué sucede en Minnesota? Las inundaciones siguen causando estragos. Mire cómo se va esta casa, prácticamente no queda nada, absolutamente nada de la estructura que se va así, con el agua, con la fuerza del agua que va avanzando y va ganando terreno en lugares que eran habitados por los pobladores del lugar. Esto sucede en Minnesota, ya son varias semanas de emergencia. Y hablemos del creador de Wikileaks, los archivos clasificados, que fueron dados a conocer públicamente por Julian Assange, después de 12 años, recupera su libertad. Estuvo mucho tiempo asilado y después estuvo detenido a la espera de un juicio. Llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense, aceptó su culpa y fue liberado. Israel atacó a Hezbollah. Hay 19 personas fallecidas. La comunidad internacional está preocupada por el incremento de la hostilidad en esa región. Esto podría avanzar y poner aún más violencia en la franja de Gaza. Hay repercusiones internacionales al respecto. Desde la calle Landaeta han requerido la presencia de nuestro reportero exprés. ¿Y sabe para qué? Para ver el mal estado en el que se encuentra la tapa de una alcantarilla. Reporteros Express, tengo una denuncia. ¡Suscríbete al canal! La tapa que está detrás mío, que ya está maltratada hace mucho tiempo, lamentablemente los de la alcaldía, sus funcionarios pasan por acá a diario y solamente miran y no hacen nada. Esto trae problemas tanto para el transporte como para los peatones. Es muy peligroso, por favor, quisiera que nos atiendan aquí en la avenida Landaeta, entre Juan Manuel Casedes y kilómetro 100. Hace tiempo ya por la tapa de subidero ya se ha quebrado por el circular de los vehículos y es muy peligroso. Muchas veces ya muchos vehículos por esquivar han... han puesto, evitado, ¿no?, chocar con los de subida. Es muy peligroso que sigamos que, por favor, pues las autoridades pertinentes pues se resolucionen este problema de esta etapa de subidero. Está muy peligroso. Para todos los vecinos, mire como ahorita ya ha entrado un minibus y prácticamente está destrozando los vehículos. Reporteros Express, tengo una denuncia. La verdad, los vecinos están molestos. Los vecinos están molestos porque dicen que hace muchísimos meses esa etapa de alcantarilla está así, sin poderse arreglar. Llámenos, por favor, 7670-8585 y 7670-7004 para nuestro reportero Express. Hasta unos minutos para quedar sin su vehículo. Los delincuentes no dan tregua. Vigilantes con sus víctimas. Luz del día los detiene. Le pregunto, ¿quería usted si lleva su vehículo para que, bueno, le hagan la chapería? Y lamentablemente este desaparece del taller. ¿De quién sospecharía? Los sauteros están a la orden del día. Vea. Este vehículo, Land Cruiser, estaba estacionado justamente en este sector, en la tejada Sorzano y Costa Rica. Estaba esperando ser chapeado por los maestros que tienen su taller al frente de este lugar. Pero, ¿qué creen? Un autero llegó y se llevó el motorizado. Bueno, en el transcurso del trabajo, el maestro lo llevó allá al frente a parquear para después trabajarlo seguramente. Pero, en el transcurso de las ocho y cuarto, más o menos de la mañana, se lo levantaron. Se mira bien las cámaras. Se da la vuelta y se baja por acá, por la tejada Sorzano y se va por Villa Pavón. Evidentemente el vehículo estaba al frente de mi taller. Y en lapso de, debe ser 10 minutos, ha desaparecido el vehículo. ¿Qué arreglos tenía que hacerle al... Específicamente ese trabajo de chaperío. Agazan y cualquier, ya verás, pues, caza al vehículo. Entonces, lamentablemente, tenemos que subirnos las consecuencias por estos maleantes. Sí, es un Jeep Toyota Land Cruiser, modelo 81. Es, la placa es, la 2 o 11, LPN. Entonces, yo quisiera que, por favor, mediante su canal, podamos también llegar a Diprobe para que nos colabore, nos apoye. Y rogamos más que todo a la población que nos colabore para poder ubicar este vehículo, ya que uno, pues, con trabajo, con todo, lo consigue ese vehículo, ¿no? Mi hijo también está en esa estación, lo ha comprado para trabajo también el vehículo y lo estaba poniendo en condiciones para poder trabajarlo. Y, mire, ni siquiera ha terminado, ya se ha extraviado. Vamos a repasar el video. Reconoce este lugar, yo le voy a ayudar con la dirección. Es la avenida Tejada Sorzano, esquina Costa Rica. 8.15 de la mañana, aproximadamente, cámaras de seguridad. Logran captar cómo llega el vehículo para que pueda realizar el servicio de chapeado. Sí, iba a tener este servicio, pero se lo llevaron en menos de unos 5 minutos. Impresionante cómo operan los sauteros. La familia está muy preocupada, necesita recuperar el vehículo y piden ayuda. Vean ustedes, repasamos una vez más, ahí está, en este cuadrado está el vehículo y se lo llevaron en cuestión de minutos. Gracias a toda la gente por estar atentos y a nuestros reporteros exprés y reporteros al día 76 70 85 85. Le doy el otro número, tome nota, por favor, 76 70 70 04. Samanta Valle, una adolescente de 15 años, está desaparecida. Su familia está muy angustiada, la busca por todos lados y ha cerrado parte a las autoridades, pero aún no hay rastros de ella. Nunca, nunca ha desaparecido, nunca se fue. Y ayer fue la última vez que la vi, aquí a media cuadrita. Samanta, hijita, volvió a la casa, hija. Samanta Valle Valdelomar, de 15 años de edad, como todos los días, llegó hasta acá, hasta el centro de la ciudad, al Prado Paseño. Acá ella ingresó a su unidad educativa muy temprano, sin embargo, horas después, desapareció. Él está en el turno de la mañana. La última vez que tuve yo contacto con ella fue el día de ayer a las 12 del mediodía, donde le entregué su almuerzo, me entregó sus útiles, porque ella tenía una materia más por la tarde. Esta es la calle Cañada Stronger, aquí es donde generalmente nos encontramos todos los días. Y ayer fue la última vez que la vi, aquí a media cuadrita. Y presta atención, por favor, a esta imagen que le vamos a compartir. Sáquele una fotografía y también transmítela a través de grupos de WhatsApp para que podamos encontrar a esta menor, a esta adolescente. Ella tiene 15 años. Reiteramos, Samantha Margarita Valle, mide unos 50 metros aproximadamente, tiene cabello castaño oscuro, ondulado largo, color de piel blanca, tipo de vestimiento uniforme del colegio, amarillo y azul. Desapareció el día miércoles al mediodía, el día de ayer, en el Prado Centro Paseño, altura de la iglesia María Auxiliadora, gradas del colegio Don Bosco. Los teléfonos están en pie de pantalla, el 69-750-585. Por favor, comuníquese, porque una familia está desesperada. Bueno, en las últimas horas, la Dirigencia Nacional del Movimiento al Socialismo está pidiendo investigar a todos los implicados en la denominada toma militar de Plaza Murillo. Claramente que esto ha sido organizado, planificado con el presidente en el colegio La Salle, que si no me equivoco, ¿no? El colegio La Salle se ha organizado el día domingo ya. ¿Y cómo podemos creer que tanquetas que han estado trayendo de otras provincias para poder concentrar en el Departamento de la PAN? No podemos imaginarlo que no pueda conocer el presidente, ¿no? Porque su plan, para nosotros, ya habíamos denunciado su meta, que era en este golpe seguramente prevalecer una semana o no sé cuántos días para perseguir a los dirigentes, apresar a los dirigentes y agarrar preso a Evo o matarlo a Evo. Eso era el plan. Por eso nosotros denunciamos ante la opinión pública todo de que realmente este gobierno se ha aplazado. No sabe cómo justificar, no sabe cómo elevar su imagen, porque ya no sabe con qué justificar realmente al fracaso de este gobierno, de su ministro, que realmente han fallado. Y tras las horas de tensión que tuvimos ayer, sobre todo con el centro en la Plaza Murillo, el ministro de Defensa salió a hablar y dijo que ya todo estaba calmado. En mi condición de ministro, quiero decirles al pueblo boliviano que a estas alturas, después de haber tenido una reunión, ya con el presidente, tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas. a través del mando militar. Ya todo está bajo control. Y los procesos de investigación, el campo ordinario, como también el campo militar, van a correr. Hemos pedido una profunda y severa investigación para quienes son los autores de este lamentable y vergonzoso hecho. En ese entendido, quiero decirle a la ciudadanía que retorne a la tranquilidad, que retorne a la normalidad. Y en medio de opiniones divididas en Chukisaca, la Central Obrera Departamental ha convocado una marcha en contra de la inestabilidad política en el país. En rechazos, rotundamente, no puede haber en pleno siglo XXI en este intento de quiebre de la democracia por algunos militares irresponsables, podríamos llamarlo. A la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, pedimos que se arme una comisión y que se investigue y se tiene que castigar a quien ha armado este show. Opiniones divididas sobre lo sucedido el día de ayer en la ciudad de La Paz para la Central Obrera Departamental. Este fue también un hecho para distraer los verdaderos problemas que actualmente existen en el país. Por eso han convocado una marcha para el día martes. Estamos ratificando como Central Obrera Departamental nuestra convocatoria a una marcha de protesta para el día martes con nuestras propias banderas, al margen de lo que diga el oficialismo, al margen de lo que diga la oposición. Estamos reivindicando nuestros derechos como pueblo, como trabajadores, contra el alza de costo de vida, contra el uso indebido de nuestros aportes para la jubilación, exigiendo también la creación de fuentes de trabajo, exigiendo la inversión para el tema del agua y otros temas que preocupan a los trabajadores en el departamento. Y quien se ha pronunciado también por los hechos ocurridos ayer en Plaza Murillo ha sido el alcalde de Cochabamba. Escuche lo que dijo. Un golpe armado hubiera sido totalmente diferente, ¿no es cierto? Esto no hubiera sido como ha sido ayer, entonces ya queda duda las palabras del general que había sido ya relevado, ya se había indicado que se iba a cambiar. Entonces yo creo que así le hubieran ordenado, así le hubieran dicho haga esto, un general como va a decir así, voy a ir en contra de la constitución. O sea, ya no hay tutí aquí. Así le diga el presidente, quien sea, él tiene una ley orgánica de las Fuerzas Armadas y tiene la constitución política del Estado que le dice que debe defender la institucionalidad y sobre todo la democracia. Y al presidente que fuera de cualquier color, unas Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender el Estado de Derecho, tienen la obligación de defender a un presidente elegido en el país muy difícil, que haya un golpe de Estado a estas alturas de la democracia. No va a haber, porque el poder es el pueblo, son ustedes. Lo que sí tenemos que hacer es continuar unidos. Esto tiene el hablar prematuramente de elecciones, el haber electoralizado el país, estas son las consecuencias. Y Johnny Aguilera, viceministro del Régimen Interior y Policía, ha reprochado lo ocurrido ayer y aseveró que se va a investigar a todos los involucrados en el hecho. Ya tenemos ahí una lista de partícipes, muchas de ellas ya personas vinculadas en el pasado y esto significa que tenemos que continuar trabajando. Estoy sincero que el comandante de las Fuerzas Armadas o el comandante del Ejército van a permitir que cumplamos esta labor, que es una labor de carácter constitucional y de respeto a la legalidad. Exhortamos a quienes han participado de este hecho que le pongan estas actitudes, pues ya la policía boliviana y nuestros mecanismos de inteligencia de la seguridad interior están trabajando en pos de su captura. Viceministro, ahora se hablaba precisamente de un contexto político. ¿Entre esas aprehensiones hay civiles? Bueno, por el momento lo que hemos logrado establecer son actividades de motivación política que pretendían encumbrar a una persona en desmedro de la democracia. Eso ya está plenamente establecido. Ahora nos toca precisamente establecer quiénes han sido las personas que hubieran podido asesorar o generar algún otro nivel de motivación que indudablemente tiene un carácter subjetivo. Lo material es que los sujetos han generado nueve personas heridas, han empleado equipo y armamento del Estado boliviano. En instantes, en el día. Hablaremos más adelante del lago Titicaca y cómo se están desarrollando los trabajos de limpieza luego del derrame de aceite. Bien, queremos hablar de algo que nos enorgullece primero por lo que significa este trabajo a nivel internacional porque Bolivia se ha convertido en un lugar para el centro de adiestramiento de canes. Por un lado, detectores de droga, por otro lado, de seguridad. Ejemplo, para otros países, para otras policías. ¿No es así, Bania? Sin duda, Gerardo, tú lo has dicho muy bien. Y además, para el rescate de personas, ¿no es cierto? Eso también es fundamental. Pero es un trabajo muy loable el que realizan tanto los guías canes como también estos animalitos porque desde el vientre prácticamente ya están considerados para servir a la policía y al país. Pero, ¿qué sucede cuando se jubilan? Porque también estos perritos lo hacen, Gerardo. Claro. Y tenemos un informe especial precisamente que queremos compartirlo con todos ustedes. Claro, es como... Es para nosotros como un hijo, en este caso, un futuro camarada. Sí, un elemento más que nos acompañara durante cinco, cuatro años. En este caso, causaron admiración y ternura en su paso por la columna de honor en el aniversario de la policía boliviana. Desde muy cachorros son entrenados y vamos a conocer cómo. Los cachorros ya tienen diferentes inclinaciones y se los va a ir ya posteriormente separando para darles una especialidad final. Trabajamos con razas diferentes que son el belga malinois. Trabajamos con golden retriever, trabajamos con labrador y trabajamos con el pastor alemán. ¿Por qué no un criollito, como se dice? Porque estos perros tienen una línea genética. Este tiene una cara de tierno, como tal, hermoso, pero tiene ya habilidades congénitas, como se podría decir. Exactamente. Él viene de un papá de explosivos y de una mamá de rastreo. Vas a buscar explosivos, vas a rescatar personas de los escombros. Bueno, el tiempo lo diré en base a juegos, ¿no? Nosotros empleamos los juguetes. Por ejemplo, acá podrías apreciarlo. Los juguetes más importantes, ¿no? Es su mordillo y... Si tú le cambias el voz de agudo, pues le emociona la alegría, ¿no? Ese te va a ayudar bastante. Ellos ya están adiestrados. Como ve, solamente me están observando, no me lo quitan. Pero dice que hay que poner una voz aguda, como de chuta, para que ellos se den cuenta. A ver. Y realmente, los cachorros vinieron por el juguete. De los cachorros que ustedes vieron, este es un ejemplar ya adulto. Cuatro años, Dodger, y ya está cumpliendo su rutina diaria de adiestramiento canino. Caja número dos, caja número tres, no hay nada. Y el perro C. ¿Y la recompensa qué es lo importante? La recompensa nunca debe faltar. Les quiero presentar a Falco. Él tiene la especialidad de búsqueda de restos humanos. Ha sido partícipe de casos icónicos que ha esclarecido gracias a su habilidad y el adiestramiento que tiene acá. Ha tenido una gran participación en el caso del violador 77, caso Oscar Rund, en el caso de la costanera, cuando se ha venido todo un talud en la búsqueda de un albañil. Estos 14 van a entrar a las filas policiales, van a tener una imposición de grados, pero también vamos a tener otros 11 que se van a ir en jubilación. ¿Cómo es ese momento de la despedida con usted? Cada ejemplo al canino tiene diferentes, digamos, anécdotas que siempre nos acompañan. Uno se queda vacío, ¿no? Cuando ya se da. Lindo, ¿no? ¿Qué tal? Pero cuando se jubilan, ¿no? Están buscando también familia, estos perritos, porque no todos sus guías pueden llevárselos, ¿no? Claro, porque tendrían monstruos, un montón de perros, ¿no es cierto? No se puede. Pero a ver, hay algo que queremos decir. En este centro de adiestramiento, evidentemente, tienen a muchos perritos a su cargo. Deben necesitar una donación en alimentos, en vacunas, ¿no es cierto? Por supuesto. Estos canes, este centro está ubicado cerca al Mercado Corazón de Jesús, en Alto Brajes, por si usted quiere ir a ayudar de alguna manera, hacer alguna donación de alimentos, o quizás hay algún perrito que ya está jubilándose jubilándose y necesita una familia. No, y lo merecen, lo merecen de seguro para quien lo entrena, pues es un cariño muy grande, pero las familias también se lo podemos dar. Sí, ahora, de hecho, cuando ya están cumpliendo su servicio, porque también estos animalitos hasta reciben grado, cuando lo hacen, reciben una dotación también de alimentos, pero mientras es la etapa del adiestramiento, no. Es por eso que apelamos a los buenos corazones para que también puedan ayudarlos, ¿no? Porque hacen un gran servicio. Por supuesto. Definitivamente, rescatan personas, detectan droga, muchos casos resueltos gracias a estos perritos. Sí, y son bellos. Qué lindos. Vamos a retornar a aquel sector, sector culata, que se llama Camino al Desaguadero, donde hay contaminación después del accidente de un cisterna con aceite, contaminación para el agua. ¿Cómo se están llevando a cabo los trabajos de limpieza? Les mostramos. Es la chatarra que queda del vehículo del camión que ha siniestrado en la curva de la cuneta de cerca al desaguadero. A la población tendrá mucha recomendación de que circulen con cuidado del lugar. El piso asfáltico todavía está resbaloso por el aceite. Uniformados de la Armada Boliviana están trabajando en la limpieza de la cuneta, así como de la superficie del terreno y parte del lago. Nosotros lo que vamos a hacer es una remediación o una restauración activa, en la cual se va a introducir personal, se va a introducir maquinaria pesada, como es el caso de una retroexcavadora, se va a traer bomba neumática, bomba motobomba para extraer algunas cantidades de aceite. Lo hacemos como paños absorbentes, chorizos absorbentes que se colocan en la superficie del agua para retener las partículas de, o las cantidades de aceite que se pueda haber derramado y retirar. Luego de que se retiran estas barreras, se cambian cada cierto tiempo. Una vez limpiado esto, se va a reponer con suelo de las mismas características y se va a poner, se va a proceder a introducir las mismas especies, como acá tenemos grama, pajabrava, etcétera, vamos a sembrar después de que se haya restaurado. Está zarpando justamente la lancha al interior del lago. Acá en el sector del desaguadero. Se va a extender estos que son los chorizos absorbentes. Esto se va a extender a un radio por lo menos de 20 metros para poder garantizar que el aceite que se filtró en esta parte del lago, que es lo mínimo, no pase a más. Para todos es una gran cuestionante. ¿Qué va a pasar con las elecciones judiciales? ¿Qué dice la Asamblea Legislativa? Todas las instituciones, todos los procesos están prácticamente en veremos. Nos han llevado a un punto de caos institucional y de confusión que ciertamente hay que retomar. Hoy por hoy es una prioridad la justicia. Es una prioridad llevar adelante un proceso de elección judicial. Sin embargo, con lo sucedido el día de ayer, todo está en ascuas y no hay certezas de nada. Han cometido lo peor que le puede pasar a un pueblo. Es decir, los han aterrorizado y en ese sentido ahora tenemos que empezar a recobrar la certidumbre y principalmente la razón. A través de lo que es la Asamblea Legislativa, que se ha llevado a la cabeza del mismo presidente Andrónico Rodríguez y los diputados, senadores, se ha garantizado nuevamente bajo una resolución de que se pueda continuar con la etapa de las elecciones judiciales, porque es el mandato del pobre, el mandato de las organizaciones que en su momento han hecho los bloqueos. En ese sentido, creo que está en la responsabilidad de las comisiones correspondientes cumplir la ley 1549 y que esto pueda culminarse tal cual ya seguramente ellos están viendo. Acá se tiene que realizar. Entiendo que hay preocupación, desesperación de seguir taveando, de seguir trancando situaciones. Atención, vamos de inmediato con nuestra señal, porque está hablando el ministro de Gobierno sobre los hechos ocurridos el día de ayer y esta toma militar. ¿Qué van las investigaciones? Escuchemos. El general de la Policía Boliviana, aquí nos hablamos atentamente, al general Mayor Álvaro José Álvaro Griffith, a nuestro viceministro del Régimen Interior y Policía, al general Máximo Yoni Aguilera Montesinos, al magister Roberto Ignacio Ríos San Ginés, viceministro de Seguridad Ciudadana, y al director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y al coronel magister Johnny Omar Chávez Vasco Pé, y de manera conjunta con toda la Policía Boliviana han trabajado, hasta este momento, una serie de actos y trabajos investigativos de manera conjunta, con el público y producto de ese trabajo, y ha logrado la presión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional. Para no perjudicar la investigación, vamos a dar solamente datos muy sucintos, en atención al trabajo de inteligencia y operativo que está efectuando en este momento la Policía Boliviana. Queremos manifestar con carácter previo que tenemos un informe de inteligencia que ha sido presentado ante el Ministerio Público, que ha sido aportado ante las actuaciones, y que ha sido presentada, de manera muy resumida, de manera muy expuesta, qué fue lo que ocurrió, y desde cuándo se planificaba este golpe de Estado fallido, ocurrido, el día de ayer. En la primera cápita podemos evidenciar que existe un ideólogo de este proceso truncado, de este intento de interrumpir la democracia, y data, de acuerdo a las declaraciones testificales, hechos y actuados en la Policía Boliviana, que esto se habría planificado desde el mes de mayo de la gestión en curso. Producto de ello, hemos realizado una serie de trabajos investigativos y queremos pedirle al pueblo boliviano y a los medios de comunicación y a los medios digitales que puedan revisar el siguiente organigrama que queremos presentar a todo el pueblo boliviano. En ese organigrama, evidentemente, no están todas las personas que han participado en el intento de la comisión de un golpe de Estado en nuestro país, donde lamentablemente han existido dos heridos por proyectiles de armas de fuego. Lo hemos subdividido en distintos grupos, y el primer grupo lo hemos denominado el grupo de la preparación y la planificación del intento del golpe de Estado en nuestro país del golpe de Estado fallido, que estaba liderizado, evidentemente, por el señor Juan José Zúñiga Macías, que ha sido aprendido y presentado ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional, y de la misma manera, el señor Juan Arnés Salvador, que sería uno de los articuladores de la preparación y la planificación de este golpe de Estado. Otro de los ideólogos, una de las fichas más importantes sería un ciudadano civil de nombre Aníbal Abel Aguilar Gómez, que sería la persona que habría coayudado en la comisión de estos delitos. Esta persona se encontraba el día de ayer en la Plaza Murillo, y el último miembro, de manera inicial y de manera preliminar, que habría participado en la preparación y la planificación y la comisión de estos hechos delictivos, sería el señor Juan Mario Pausen Sandin, que también habría participado en la comisión de este hecho delictivo, que se encuentra un poco más en la pantalla inferior, hacia abajo para que podamos mostrarlo, que también se encuentra en calidad de aprendido en este momento. Actualmente la policía boliviana se encuentra buscando a tres ciudadanos militares del servicio pasivo, y hemos realizado una serie de actuaciones para dar con el paradero la búsqueda y la captura de estas tres personas. La principal persona buscada en este momento dentro del territorio nacional por parte de la policía boliviana es el señor Tomás Héctor Peña y Lillo Tellería, que hemos realizado una serie de allanamientos a su homicidio a altas horas de la noche, el día de ayer y del transcurso también del día de hoy. Otra persona que está siendo buscada, que pertenece al servicio pasivo de las Fuerzas Armadas sería el señor José Antonio Ágreda Mendíbil y el señor Ramiro Eduardo Calderón de la Riva, las canos, tres ciudadanos de las Fuerzas Armadas que estarían complotando en contra de un gobierno democráticamente electo. El otro grupo de personas que ha participado en la comisión de estos hechos delictivos es el grupo que hemos denominado el grupo de organización y coordinación en el cual participaron el señor Román Wilber Cava Cossío que se encuentra en la parte derecha inferior. Ahí donde dice ayudante de órdenes sería esta persona que ya se encontraría aprendida. La segunda persona sería el señor Julio Omar que se encuentra en la parte inferior. Guitreago Cepede que también se encuentra en calidad aprendido el señor Leonel Helio San Ginés Velarde el señor Miguel Fernando Iriarte el señor Luis Domingo Balanza el señor Waldir Mamani Hidalgo y el señor que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla Mario Mauricio Caviedes Carreón en la parte superior a la izquierda que ha sido plenamente identificado también en las imágenes. Estas siete personas actualmente también se encuentran en calidad aprendidos y van a ser dispuestos ante el Ministerio del Público quien ha determinado la presión de todas estas personas que permanecen y pertenecen a este grupo denominado organización y coordinación. Otro de los grupos tal vez los más violentos está dentro de este grupo denominado ejercicio de la fuerza donde la fuerza especial de la lucha contra el crimen y toda la policía boliviana han logrado la presión de cuatro ciudadanos de la nacionalidad boliviana todos y cada uno de ellos miembros de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de que la primera persona prendida sería el señor Roberto Octavio Argandoña Rollano la segunda persona que estaría prendida sería el señor Raúl Barberí la tercera persona prendida sería el señor Marcelo Franklin Gutiérrez Franco y finalmente dentro de este grupo estaría prendido el señor Fran Luz Ordóñez Menacho Estas personas fueron quienes ingresaron con las tanguetas a la Plaza Murillo son ellos quienes desplegaron todo el armamento bélico en contra del pueblo boliviano y tenían la última fase de su plan consolidar el golpe y por tanto estaban trabajando con grupos operativos como era el señor Edison Alejandro Iraola y el señor Juan Carlos Delgadillo Guzmán personas a cargo de los regimientos que existen en el departamento de la paz estas son las 17 personas que ya han sido aprendidas en cumplimiento del ministerio público y felicitamos una vez más el trabajo de nuestra querida policía boliviana así también queremos manifestar que el día de hoy el 27 de junio en la gestión 2024 aproximadamente a las 4.30 de la mañana en la zona de Boloña a la altura de la plaza de las calles la parte posterior del domicilio del señor Tomás Héctor Peña y Lillo un militar del servicio vacío la policía boliviana se constituyó al domicilio de esta persona para lograr la búsqueda y captura de esta persona no obstante los familiares de esta persona habrían colectado todas estas municiones y las habrían introducido en una bolsa para posteriormente lanzarlas fuera del bien inmueble todos estos elementos han sido colectados por parte de la policía boliviana y en total dentro de esta bolsa de yuste color beige se encontró en su interior 7 unidades de munición calibre 7.62 armas de grueso de calibre 28 unidades de estofines así también una bolsa nylon color amarilla en su interior se encontraron 3 unidades de munición calibre .7.62 y 29 estofines como podemos presenciarlos en este momento adicionalmente hemos pedido desde el ministerio de gobierno y desde la policía boliviana al ministerio público que se adicione un tipo penal por los cuales están siendo investigadas estas personas que principalmente es el delito de destrucción o deterioro de los bienes del estado y la riqueza nacional en atención a la destrucción que sufrió el palacio quemado en nuestra querida sede de gobierno vamos a guardarnos algunos elementos porque estamos trabajando aún en varios elementos investigativos y el principal objetivo que tenemos desde el ministerio de gobierno y de manera conjunta con la policía boliviana y el ministerio público es lograr la aprehensión de todos y cada uno de los miembros de esta organización criminal que desde el mes de mayo de la gestión en curso planificó la comisión de este golpe de estado fallero por lo tanto voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a los dos miembros restantes del grupo de preparación y planificación que son el señor Aníbal Abel Aguilar Gómez que sería uno de los ideólogos de golpe de estado fallido ocurrido el día de ayer así también voy a poner que dentro de este grupo de preparación y planificación puedan presentar al señor Juan Mario Paulsen Sandy inspector general de los inspectores generales estaría nuevamente señalada por el propio Juan José Zúñez Aníbal Abel Aguilar Gómez habría sido citado por el propio Juan José Zúñez pueden retirarlos por favor estamos viendo en este momento como son retirados el señor Aníbal Aguilar es civil él como lo ha mencionado el ministro de gobierno ha hecho alusión a algunas palabras que ha ido señalando en su presentación también Juan Mario Paulsen quien es parte de la inspectoría militar se está buscando a tres personas tres militares del servicio pasivo que han sido declarados como que se han dado a la fuga pero por otro lado el ministro ha señalado de que son 17 ya las personas aprendidas que se ha venido gestando un plan desde el mes de mayo hay muchas repercusiones que seguramente se van a escuchar tras las declaraciones del ministro de gobierno veamos porque está presentando a otras personas más el señor Gualdir Guamani todos y cada una de estas personas se encontrarán en la plaza Murillo operando en contra de los intereses del pueblo boliviano así también presentamos al señor Leonel Elio San Ginés Velarde y al señor Marco Mauricio Caviades Velarde y al señor Marco Mauricio Caviades Carreón este último ayudante de órdenes también del señor Juan José Zúñiga estos miembros entre civiles y militares están siendo presentados en este momento habrían sido parte de estas de estos dos grupos que habrían operado desde el mes de mayo planificando lo que han denominado un golpe de estado la justicia boliviana puede retirarlo por favor bolivisional